El sexto en su carrera, los vamos a recibir, que se sienta zaradillo, ellos son los del país. Música Chichilla y coraje, y un empujón del diablo, va a enamorarte, y un empujón del diablo, va a enamorarte. Música Quiero bailar la samba, los dos sonidos, para cambiarte el alma, contigo adiós. Para cambiarte el alma, contigo adiós, tu palo y grito blanco, busca consuelo. Mi corazón lo sigue, de vuelo en vuelo. Mi corazón lo sigue, de vuelo en vuelo. Carnaval de escarpeo, la cura de alba, ya llorando en el vino. Los caballos soltados, vuelven a la luna, el calor detendido. Por encima, con penas, carnaval de alba. Muchas gracias.